Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Sí, hoy quiero demostrar con este poema, cantaba Agustín Magaldi, uno de los tres canteros argentinos más importantes que tuvo Argentina, Magaldi, Corsini y el mejor Gardel, ¿no? Pero eran los tres puntos que cantaban todo el cancionero de tangos, ¿no? Entonces, esta canción que yo aprendí cuando tenía cinco años, la quiero cantar en homenaje a Putin, para mostrarle la relación que los argentinos tenemos con Rusia desde la infancia. El poema se llama Nieve y lo cantaba Agustín Magaldi. Yo no lo voy a cantar tan bien como Agustín Magaldi. ¿Eh? No cantes, hermano, no cantes que Moscú está cubierto de nieve y los lobos abullan de hambre. No cantes que Olga no vuelve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Mientras en Moscú mi Olga tal vez a otro amor se entregó. No cantes, hermano, no cantes por Dios. Unidos por cuerdas cadenas, por la estepa mil leguas salemos, caminando con rumbo a Siberia. No cantes que es ruda la helada, ya Moscú se ha cubierto de nieve y la nieve ha llegado a mi alma. Rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Mientras en Moscú mi Olga tal vez a otro amor se entregó. No cantes, hermano, no cantes por Dios. Mi Olga, Olga, mi Olga. Me río porque Olga hasta mañana se dio cuenta que su nombre tiene origen ruso. Bueno. Este poema lo cantaba mi madre, me lo cantaba cuando yo tenía 5 años, entonces se lo dedico a Putin para que vea que los argentinos tenemos con él una relación desde nuestra infancia. Y bueno, y para dar comienzo al recital de hoy... Pero vos sabés que no me siento bien, no me siento bien. Empezamos con la entrevista. ¿La entrevista? ¿No te hacemos las preguntas? Entrevistas, sí. Mira, por aquí pregunta una persona, un integrante del taller de poesía, pregunta, dice, ¿Podrían preguntarte la visión que tienes de por qué Putin puede ser tan atractivo para algunas mujeres? Bueno, porque es atractivo. Es como preguntarse por qué yo soy atractivo. Porque soy atractivo, ¿sabés? Es muy atractivo el tipo. Además, hace cosas que yo no hago. Si yo hiciera las cosas de Putin, mamá mía, la reventaría, anda a caballo, baila, hace quitación, gimnasia. Estudia, estudia mucho. Es una estratega de la puta madre que lo parió. No, se creen que es un boludo, ¿viste? ¿Viste las medidas que quieren tomar contra él? Resulta que a Rusia no le hacen nada y revierten sobre el pueblo europeo. No, no, ese... Habrá cometido un error, no sé. Aunque no creo, Ucrania... Ucrania... Mirá, en España hay 160.000 ucranianos. Me gustaría que ustedes, que son psicólogos, hicieran una investigación preguntándoles... Primero, dejarlos llorar, porque está... Desde los mandos, les mandan a llorar. Pero después que lloren, le preguntan por qué están aquí en España. Y las causas, los motivos por los cuales esa gente ha huido de Ucrania, son los motivos por los cuales Putin ataca a Ucrania. Ucrania es peor que... Como si España se fuera gobernada por Vox. Decirle a los de Podemos que se equivocan siempre, que se dejen de hinchar la pelota, que ahora en el lugar de izquierda parecen los boluditos de las Sibeles. Dicen, cagada tras cagada, cuando hablan, no saben hablar. Política universitaria. Yo, en cuanto apareció Iglesias, lo dije, y no me dieron pelota. Le digo, ese es un político universitario. No sirve para ser política de verdad. La política universitaria no es de verdad. ¿Entendés? Yo solo dominaba toda una asamblea de 500 cuando estudiaba medicina. Que no sirve, la política universitaria no sirve. Bueno. Entonces, ¿por qué Putin es atractivo? Marita, te lo querés gachar, ¿eh? Claro, el tipo, viste, monta caballo, anda con mujeres, anda en bicicleta, hace flexiones. En una entrevista dice que a los 63 años empezó a jugar hockey sobre hielo. Empezó a jugar hockey sobre hielo. Que a cualquier edad es bueno aprender. Sí, 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 piensa así. Piensa, es un tipo muy interesante, muy interesante. No es ningún boludo como piensan los europeos, viste. Que con dos, tres medidas que van a tomar, lo van a cagar, ni hablar. Además, ya tiene un pacto con China. China, que crece porque no se mete en ninguna guerra, tampoco se va a meter en esta. ¿Por qué? Porque su intención es seguir creciendo, ¿no? No le alcanza. Ser la más grande potencia mundial no le alcanza. Eso es propiamente chino, ¿viste? Como los negocios chinos. Ganan dinero con ocho horas, pero no le alcanza. Trabajan doce, catorce, quince. Los domingos. ¿Qué? Los domingos, claro. Porque sí, así, ¿qué vas a hacer de la vida? Otra pregunta que hace Mariana. ¿Quién? Mariana. ¿Pero es una chica? Es una chica, sí. Ah, a ver. Dice, yo le preguntaría, amenaza por Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Qué lo impulsa, viniendo del mundo de la cultura, dice que es actor cómico, a ponerse al frente de Ucrania y plantar un carro? No, 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 escúchame. Era un actor que hacía como que era un presidente y entraba a la escena con un revólver, con un trabuco. Con dos metralletas. Así que, no, es un fascista. Perdón por la palabra fascista, porque ya está en desuso, ¿no? ¿Viste? Hay tantos fascistas que ya decirle a alguien fascista, casi, casi nunca te equivocas. ¿Viste? Bueno, dale. No, en serio, está jodido el mundo, está jodido, ¿viste? ¿Viste la pregunta que te hice hoy por teléfono, mujer o guerra. Porque, claro, está así el asunto. El asunto está... Que es la impotencia del hombre lo que lo lleva a la guerra. ¿No? Vale. Sí. Por aquí ya Cintia, desde México, dice que le gustaría preguntarte por los beneficios del ozono, de la ozonoterapia. ¿Le gustaría preguntarme o me pregunta? Te pregunta. ¿La segura? Te pregunta con gusto. Los beneficios de la ozonoterapia. Bueno, son infinitos. Son infinitos. Mirá, yo tenía acá una herida, que ustedes me vieron la semana pasada, ¿no? Aquí me puse tres veces ozono así, se me puso todo, se borra todo. Borra la marca que dejan normalmente la herida y la borra. ¿No? Y después es muy interesante, porque te lo dan por cualquier lado, por la boca, por la vagina, por el culo, por endovenoso, entra por todo lado. Cosa que no todos los medicamentos se puede hacer eso. ¿No? Y después está comprobado, ahí está. Con el COVID hizo maravillas el ozono, maravillas. Gente al borde de la muerte le daban ozono por endovenoso, con suero, y los tipos salían, no se morían. No, no, lo que pasa es que de acá a que la terapia del ozono sea una cosa normal, como la penicilina, y bueno, calcule unos 150 daños. Lo que sucede es que es muy barato. ¿Qué? Que a los... Que a los laboratorios no les conviene porque es muy barato, es verdad eso. Todo lo barato, aunque cure, no sirve. Pero en Rusia hay instalaciones, ¿no? Hay muchos hospitales. Sí, sí, sí. Hay ozono en los hospitales. Cuba estudió la terapia del ozono en Rusia. Sí. A pesar de que Rusia no lo inventó. Lo exportó de Alemania. Escuchame una cosa. De Alemania exportó algo que servía. Lo que pasa es que la escuela rusa del ozono ahora es muy, muy grande. Cuba estudió... Cuando Fidel Castro se enteró, mandó a 20 médicos, 20 médicos, a Rusia a estudiar terapia del ozono. Y Alejandra contaba la terapia del ozono, bueno, allá en Cuba, Cuba es una maravilla, ¿no? Cuando vas a ponerte el ozono, no te dejan ir a tu casa. Te dejan seis horas ahí en el hospital. Donde fuiste el ozono, no sé. Descansando, que el ozono te había efecto. Digo yo. Cuba, qué lindo que es cubano. Yo estuve en Cuba, qué genial. Pero no conocí ni una tazca en Cuba. Escuchame bien lo que te digo. Ni una tazca. Me emborraché una vez, pero porque en un recital de poesía pasaban... Eso que toman eso. ¿Qué es lo que se llama? Ron. Ron cubano. Ron. Pasaban una botella de ron y vos tenías que tomar un trago. Cuando pasó 20 veces por el lado mío, yo pedía 20 tragos, tenía un pedo que la gente se reía, se burlaba de mí. ¿Cómo se divertían los cubanos con mi borrachera? Bueno. Claro, porque ellos no ven un borracho así en su puta vida, porque no se borrachan, no sé qué carajo les pasa, ¿no? Bueno, los rusos tampoco se emborrachan con la bota, ¿no? En Ucrania la media de vida es muy baja, sobre todo en hombres, porque hay mucho alcoholismo. Hay mucho alcoholismo, claro. Y claro, porque es un país malo, es un país... Si ustedes miren, pregunten a los 160.000 ucranianos que viven en España, ¿por qué mierda se fueron de Ucrania? O sea, que se fueron por los mismos motivos por los cuales Putin está atacando Ucrania. Sí, en una entrevista, Putin decía, hablando del origen de este conflicto, y dice que cuando se independiza como República Ucrania, que hay un problema grave de corrupción. Es decir, que roban todo, entonces la población no puede más con la pobreza. Y ahí es donde aprovecha Estados Unidos con la CIA para generar ese golpe de Estado. Pero que es una situación de corrupción, que no funciona nada porque no hay gobierno. Sobre todo corrupción política. Claro, no hay gobierno, nadie gobierna ese país. Desde el 2014 están en guerra civil. Claro. El presidente de Estados Unidos tiene negocios en Ucrania. Uy, está súper interesante. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. 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 Usted dice que el hombre tiene las claves del trabajo y de la guerra. Sí. Y la mujer del ocio y del amor. Sí. Significa esto que la guerra es un invento de los hombres. Sí. ¿Cómo cree que resolverían los conflictos las mujeres en un mundo hecho por ellas? Pues ya no. Bueno, pero eso suena un poco a peace and love, ¿no? ¿Cómo? Suena un poco a peace and love. Hagamos el amor, no la guerra, ¿no? Y cada uno. Nada mal. Es una buena onda. Sí. ¿Es posible un mundo construido por la mujer? ¿Cómo? Un mundo construido por la mujer. ¿Un mundo? Mundo. Mundo. Claro, si hay, no hay presidentas, hay un montón de presidentas mujeres ya. Dirigentes mujeres que hacen la cosa bastante bien. Porque eso es pensar en mujeres y hombres es una cosa machista, ¿eh? Yo creo que no hay ninguna diferencia. Hay mujeres boludas y hay hombres boludos. No es que las mujeres son todas boludas y los hombres son todas inteligentes. No. Eso pasa ahora con la OTAN y con Rusia, ¿no? OTAN es toda buena y Rusia es toda mala. No, no es así. La OTAN es una cagada y Rusia a veces buena. No. Conte, hermano, no cante que el Moscú está cubierto de nieve y los los aúlan de hambre. No cante que... Sí. En el poema Brindo por la Revolución usted escribe, Levanto mi copa cual estandarte para brindar por la mujer porque ella es de la Revolución su poesía. ¿Qué quiere saber? Ella es de la Revolución su poesía. La mujer es de la Revolución su poesía. Sí, ¿quién se le queda? No, quería... ¿A usted no le gusta eso? ¿Que la mujer es poesía o que la poesía es mujer? No. Ni una cosa ni otra. O sea, por más mujer que sea, si no te sentás a escribir, la poesía no aparece ni que... ni regalada a los cuatro vientos. No, nada, no. Es de la poesía... Bueno, ahora me confundí. ¿Cómo era? Es de la Revolución la poesía. Es de la Revolución su poesía, claro. Sin mujeres... Todos los grandes luchadores tuvieron una mujer al lado de él, ¿no? Hasta... Antiguamente hay una canción que dice... Tenía el chacho, ojos azules, y una mujer que junto a él luchó la parcha... No. A mí me llamaban chacho cuando yo era joven. No sé si por la valentía o porque tenía una mujer al lado. Tenía el chacho, ojos azules, y una mujer que junto a él luchó la parcha... Así que siempre al lado de un luchador hay una mujer. Siempre. Al lado de un perdedor también hay una mujer. No es que la mujer produce luchadores, no. La mujer está ahí. Si sos un luchador, sos un luchador. Si sos un perdedor, sos un perdedor. Hablando de perdedor hoy, vos sabés que desde el soñé que estaba en el casino, ¿no? No me daban ningún premio grande. Pero cualquier botón que apretaba, salían monedas. Era un casino norteamericano porque... Viste que salen monedas ahí. No vales. Acá salen vales y vas y lo cobras. En Estados Unidos salen monedas. Un millón, sale un millón de monedas. Bueno, esto no sé. Al menos en las películas. Ahora te invito a ver. En las películas, sí. ¿Qué? Que sí, que en las películas pasa. En las películas pasa que salen monedas. Y entonces, ¿te salían monedas en tu sueño? En toda la máquina. Entonces, pues yo pensé en sueño, ¿no? Hoy tengo que ir al casino. Y, sí. Otra pregunta. Ah, y después, no, para, para. Era un sueño de verdad. Porque dos, tres veces me levanté para ir al casino. Y no, que tengo un recital. Y me olvidaba hasta el recital, Daria. Mariví pregunta, ¿cómo es que ahora dicen de Putin que es de extrema derecha? ¿Desapareció el monstruo comunismo, comunista de esta guerra? Con esta guerra desapareció el monstruo comunista. ¿Quién dice? Eso es lo de Podemos, dice Bessa. Eso es uno boludo. Yo pido perdón, ¿eh? Porque yo luché por iglesias, luché por Podemos, ¿no? Di charlas sobre la importancia de un grupo como Podemos, pero en la vivienda se equivocaron. Se equivocaron. Tratando de ser mejores, quedaron pocos. Yo tengo una frase que dice, Menaza, si aumentás las consideraciones, te quedás sin club. Si aumentás las exigencias, te quedás sin club. Bueno, pero Grupo C es un territorio liberado. Es verdad. Es verdad, no se llega, se vive en él, ¿no? Sí. Cremona está muy preocupada. No, estoy escuchando, qué bueno. No se llega, se vive en él. Qué bueno. Territorio liberado. Territorio liberado. Liberado, fue liberado, claro. Es una novela de Sergio Guerrero, de Territorio liberado. Pero también fue una publicidad, ¿no? También es una publicidad. ¿Qué función tiene y ha tenido el Grupo Cero para la mujer del siglo XXI? ¿Cómo, cómo? ¿Qué función tiene y ha tenido el Grupo Cero para la mujer del siglo XXI y venideros? Enseñarles a manejar ametralladoras, ¿no? Enseñarles karate, boxeo. Eso es lo más, lo que más hizo el Grupo Cero por la mujer. Es ir por la mujer a tener cuenta bancaria. Decirles que un buen padre no es un buen padre porque no existe, sino que un buen padre es una buena cuenta bancaria. ¿No? Nada, enseñó a defenderse. La mujer no sabía defenderse. ¿No? Lo que decían las feministas, cuando se enojaban, te vendiste por un plato de lentejas. Era verdad. La mujer se vendía por un plato de lentejas. Era verdad. Si tenía donde comer un plato de lentejas, iba y hacía de clava. Ahora a mí me dan lentejas para ver si me suma esto, ¿no? Dos, tres veces por semana. Yo le digo, qué raro, tan lentejas, tan lentejas. Y después me acuerdo del dicho es. Están sabornados. ¿Cómo? ¿Vos estás ahorrando o viniste con el coche? Vine, vine. Estoy ahorrando. Estás ahorrando. Andá la puta que te parió, pero... Es que no encuentro sitio para aparcar en este barrio. Ahorra. Ahorran garaje. ¿Cuánto cuesta un garaje? ¿300 por hoy? 300. ¿Cuánto? No llega a 300 aquí. ¿Cuánto? 200. ¿200? Sí. Venga. La verdad. Bueno, vaya. Pero es en un barrio donde no hay garaje, porque es un barrio muy fino. Muy bacán. Muy... ¿No ves? Que duermen en la calle, ¿no? ¿Qué? Duermen en la calle. Sí. Los locales son muy claros. Silvilo Schoen dice, son los 15... son los 15 reactores nucleares los que interesan a Estados Unidos, los de Ucrania. 15 reactores... ¿Cómo? No, en Ucrania hay 15 reactores nucleares. Pregunta Silví, si eso es lo que interesa a Estados Unidos. Sí. Sí, que se lo van a ganar. Me imagino que sí. 15 reactores nucleares. Y se la puta que lo parió un paquetán de... Chernobyl tenía uno. ¿Qué? Chernobyl, ¿te acuerdas que hace unos años se explotó? Tenía un reactor. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una de Carlos Latorre, pero es bastante maleducado, Carlos. No tengo nada, nada, nada. Oh. Pues que la leo. Entonces no sé si leerla, porque es muy maleducado. Es muy maleducado, además. Es anticomunista, al pedo, porque no sabe de qué carajo vive, de qué carajo es. Ven, nada, leela, ven. Habla sin leer. No sé, es que me parece que no, porque insulta, porque nos obliga a hacer lo que él dice. Y me parece que no es... No, nada, nada. Vale, sin... Pajeros nada. Pajeros en el luposero no va. Llegó la doctora. Sí, me preguntaron la importancia de la terapia del ozono recién. Y vos no estabas, tú me contestaste a tonterías. Perdón. Estaba con las rubricas. Sí, ¿es la poesía un arma cargada de futuro para la mujer, rememorando los versos de Celaya? ¿Serán la poesía y el psicoanálisis su arma de liberación en el sentido de la afirmación de la diferencia? Pensar que hay cosas particulares para la mujer es un error. ¿Eh? Cuando te preguntan, la poesía será buena para la mujer es un error, porque la poesía es buena para quien sea, para quien se anime a ella. Acuérdense en que el contrato que habíamos hecho con Iberia de regalarle libros para que leyeran los pasajeros, cuando el gerente de Iberia se enteró que era un libro de poesía, rompió el contrato. Dijo, no, la poesía pone nervioso al pasajero. Pedro Lluvera comenta, parece que el periodismo independiente y ético ha desaparecido para siempre en España. Menos mal que tenemos la libertad eterna de la poesía. Menos mal, Pedro, tenés razón. Yo estaba pensando eso, es una dictadura del periodismo. Vivimos en una dictadura de la palabra, pero ¿quién prohíbe quién es? Es el periodismo. ¿Eh? No hay periodismo, no hay periodismo. Los medios de difusión son, parece que estuvieron pagados por la otra. Sí. Yacintia. Yacintia dice... Pedro Lluvera es una de las inteligencias que permanece a pesar de los avatares de la vida, ¿eh? Es un gran hombre, Pedro Lluvera. Íntegro. ¿Eh? Íntegro. Por eso somos amigos, claro. Yacintia dice... Menaza, ayer hubo una trifulca. ¿Qué? Una trifulca en Querétaro, en México, hubo una trifulca entre aficionados de ambos equipos. Aquí ella da la noticia de 17 muertos. Yo hoy vi las informaciones oficiales y no hablan de muertos. Entonces ahí no está claro. Y dice que parece no había miembros de seguridad en el estadio y fue una situación muy riesgosa para todos, ¿no? Dice, ¿qué diferencia hay entre violencia y agresividad? Ninguna. si no sos agresivo como vas a ser violento. Y cuando sos violento sos agresivo. lo que pasa que la gente hace todo, no, 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 no procesa nada. ¿No? yo te quiero matar y te mata. No procesa. Está prohibido, es un crimen, vas a la cárcel. No, no, no. Entonces, ahí abandoná la idea. Si procesas, abandonás muchas ideas malas. Hoy, cuando llegue, esta noche la mato. si no, porque le corto la libertad después me la va a cortar a mí, la va a pim, pum, pum. Ni le pregunto de dónde viene. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo te va? Pero todo para establecer convivencia esa. Pero claro, si vos no querés convivir con nadie, te caga en Dios y María Santísima como el pueblo español. Ustedes se dan cuenta que cada uno se caga en Dios, todo el mundo se caga en Dios. No te puede andar cagando en Dios. Porque le da resistencia. Y no sabemos si Dios existe, ¿viste? Es una cosa que está por verse. Pilar Iglesias. ¡Uy, Pilar! Un abrazo, querida. Dice, hola, querido Menaza, varias preguntas. Una, si lo que dijiste hace unos días, la caída del imperio, ¿sería posible con salir estos países, los llamados invasores, a negociar con otra moneda? Puede ser que sin los dos años anteriores en pandemia planetaria con estado de alarma y estado con toque de queda del enemigo invisible, hubiese sido posible la dictadura que está directamente asociada a dos posiciones, invasión de Rusia y la malversación de las noticias para la confusión general. ¿Hubiese sido posible sin pandemia y vacunas? Sí, bueno, la invasión de Rusia no es posible. Rusia es un gran país, tiene como colaborador estratégico otro gran país que es China, no, no creo que puedan invadir Rusia. En cuanto al otro, era... que si la pandemia favoreció esta situación, ¿no? No, 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 el hombre se enfermó y tuvo pandemia porque era malo de antes, ¿me entendéis? No es que se puso malo después de la pandemia, no, porque era malo tuvo la pandemia. Estaba decadente. Yo, por ejemplo, pasé el virus, pero yo no me enteré. Se enteró la doctora cuando me hizo un análisis y dijo y aquí hubo virus. Yo ni me enteré. Y creo que después tuve un contacto con el virus, después de tener anticuerpos porque aumentaron los anticuerpos. Entonces quiere decir que estuve, bueno, ni me di cuenta. Mirá, está el señor de Don Pepe, el del chorizo. Un día vino y vino y me dijo pero ¿qué has hecho? Y yo tenía la mascarilla por aquí y me la levanté. No, no te digo de eso, te digo que el lunes te estuve esperando y no viniste. Estaba a comer el chorizo, me dijo. Viene la camarera y me dice, se lo manda el patrón y se lo manda el patrón y chorizo cortado con los delitos con pan de molde porque yo le dije que comía pan de molde y cortar un cuadradito. Es una moda. Yo le regalo cosas, le regalé el libro, le regalé un cuadro, pero el tipo es una moda. Y si viene lo que es, es el tipo de Antonio, tiene las manos así grandotas, campesino, viste, tipo de campesino, tiene, un día me invito, dice, te invitaría a lo del cerdo, dice, pero es una porquería, después te aburrí, dice, es entretenido 15 minutos, después es un aburrimiento. ¿A la matanza del cerdo? ¿Cuando matan? Cuando matan y cuando hacen los chorizos, sí. No, nosotros preferimos comernos los chorizos. Nosotros preferimos comernos. ¿Y hay quienes prefieren meterse los chorizos? Chorizete, chorizete. Preguntas. Pedro dice, España no tiene futuro dentro de la OTAN y la Unión Europea. Solo podremos resurgir unidos a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Tienes razón, pero lo que pasa es que tenemos que gobernar y eso es difícil. Yo pienso lo mismo, pienso que España tendría que unirse a Latinoamérica fuertemente, además, en defensa del idioma. Pensar que España es poderosa porque tiene, no tiene, 50 millones de hispanos parlantes, tiene 380 millones de hispanos parlantes. Bueno, tanto es así que en China hay universidades del castellano donde se enseñan a hablar castellano. qué lástima que habría en chino, si no yo me iría a esta china. Porque son geniales los tipos, son que piensan bien, piensan... ¿Qué está pasando con los jóvenes y el suicidio? Ahora se acaba de suicidar... No, no entiendo. Se acaba de suicidar otra futbolista americana, una chica de 22 años, se están suicidando y además le están haciendo mucha publicidad. Han roto como la ley esa del silencio que tenían los periodistas acerca del suicidio y están publicitando el suicidio. Me da la sensación, no sé. Los periodistas son gente mala. Yo se lo vengo diciendo hace 10 años. ¿No? Bueno. Lo que pasa, los tipos que hicieron ser escritor y terminaron siendo periodistas, entonces envidian a todo el mundo. No solo a los escritores. No, son gente... gente rara, gente que hace publicidad. Mirá, cuando murió la chica esta, que dijeron droga y psicoanálisis. El nombre de la droga la dieron. Marihuana creo que era, o cocaína, no me acuerdo, pero dieron. Pero el nombre del psicoanalista, la filiación del psicoanalista, dónde se había hecho psicoanalista, eso no lo dijeron. Era un farsante, no era un psicoanalista. Yo tengo 60 años de profesión, viste ya. ¿No? 55 años de profesión del psicoanalista. No sé si se suicidió nunca ningún paciente. Yo tengo este teléfono con los pacientes que iban a recibir. Más bien recibí pacientes que se querían suicidar, pacientes que se autolesionaban, recibí. Inseguidita dejaron de hacerlo, viste. Viste que hubo una moda de autolesiones. Ahora hay otra vez. Otra vez vuelve. Y sigue, cuando el mundo se desfasa, viste. No hay padre. Soy el último padre de Occidente, dice un poema, y es verdad. No hay padre, no hay padre. Y la madre hace de madre y de padre. Ya, un cagorro, es un quilombo. Bueno, ahora la... Cuando todos los niños quieren ser niñas, yo juego con la muñeca. Y mi hermanita juega con una metraladora. Y bueno, ella salió mujer y yo salió hombre. Porque no estaba lo de Podemos. Es un feminismo de mierda. ¿Cómo? Es un feminismo aletrado, completamente, no ha leído un puto libro. Son unos bestias. Escucharon la palabra que usó la doctora, ¿no? Aletrados. Sin letras. Sin lectura. Sin letrada. Así, la semana que viene vos decís, aletrada, no te crees que son piropos. Bueno, a ver, otra preguntita. Por aquí, a ver. Pilar Iglesias no tenía varias preguntas. Sí, es que preguntaba si se podía pensar una unión, una unión monetaria, cambiando la moneda, si se podía pensar otro tipo de unión. No, la verdad, yo no lo puedo pensar eso. Pero soy yo el que no lo puede pensar, ¿eh? No sé si existe la moneda. Y luego Pilar también dice, ja, 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 sí, por supuesto que ni Rusia es invasora. No revienta las centrales nucleares ni nada de eso. El presidente ucraniano tenía ametralladoras y su ministerio de cultura creo que se llama Arsenal. Y culto, como decías, también que era Perón, también es Putin. Sí. Sin embargo, parece que la guerra no va con un nosotros, que Freud le dice a Albert Einstein en 1932. Y luego Manuel Díaz de Rivera dice, Yo de Freud, sí, yo sé, yo sé, pero todos los pacientes de Freud que fueron a la guerra volvieron. volvieron sanos. Volvieron sanos. Eso está, ¿eh? Está documentado. Ni murieron ni fueron heridos. Dale. Manuel Díaz de Rivera dice, si violan a una chica cuando entra al portal de su casa ya no se explica ese machismo por celos, envidia o amor, ¿no? ¿Cómo dice? Si violan a una chica cuando entra al portal de su casa ya no se explica ese machismo por celos, envidia o amor. No, no. Es un delito. Son delincuentes. Es un delito total. Yo castraría a esa gente. Lo que pasa es que, claro, a mí no me dejan el gobierno. Yo castraría a todo violador o lo que sea y lo ponga. ¿No? Mirá, ustedes se ríen de China, pero China, después de los... ¿Saben lo que llegó a prohibir? La masturbación. Que nadie te ve masturbándote, pero le importó un carajo. Prohibió la masturbación. Bueno, pues aumentó la producción, macha. Era verdad que se dieron cuenta que los chinos eran unos pajeros. Prohibió la masturbación y aumentó la producción. Al revés de lo que pasó en la Unión Soviética cuando... ¿No? El amor libre o el cambio de idioma ruso. Y creo que fue Stalin, que no era ningún boludo otro más, que dijo, no, el cambio de idioma ruso volveríamos a la población rusa loca. Les doy el amor libre. Bueno, un año, ¿no? Bajó la producción al 40%. En lugar de trabajar, la gente tenía celos, envidias, no era que follaban, porque follaban, ¿no? Instantánea revolucionaria es follar. ¿No? Cosas del amor tenían envidia, celos. Mis enamoradas vírgenes, no estoy contra ustedes. Estoy a vuestro favor. Es mejor permanecer virgen hasta que te agarre yo. que tengo mucha esperanza, que no. Sí. El otro día dijo que lo de las toros gemelas, el atentado de las toros gemelas que era como el final de Occidente. Pues a veces no le entiendo nada. Que esta guerra es como el final de Occidente, ¿no? Que ya se terminó la supremacía de Occidente. ¿Pero a qué se refería? ¿A nivel militar, económico, cultural? Bueno, China, China lo que demuestra, a mi modesto entender, porque son cosas muy complicadas, es que se hace potencia económicamente. China es una potencia económica pero total, es total. Diferencia sideral. Además, en las últimas ocho guerras pasó diez guerras de los últimos veinte años, China no entró. China no participó en ninguna guerra porque quería crecer y creció. Ahora, con la guerra con Rusia, no le dice a Putin voy a mandarte soldados, voy a mandarte armamento, no. Yo soy logísticamente bueno. Va la guerra, yo te voy a mandar comida, te voy a mandar dinero, no te preocupes. China debe ser el único país que se rige por la modernidad y por la herencia, por la herencia ancestral. China es un país muy culto desde hace millones de años. y sin embargo hay una xenofobia contra los chinos, contra los rusos, contra el comunismo. las manos de las mujeres en el día de la mujer y hay una mano blanca y una negra y yo pensé faltan los amarillos, los mongoles. Hay tres razas, caucasiana, negroide y mongoloide. La chica que me hace la manicura siempre me dice mira tú eres blanca y yo amarilla y hoy veo que en el cartel de la mujer, del día de la mujer ponen una mano negra y una blanca. Falta el amarillo. Falta el amarillo. Pero qué boludo. El emperador amarillo. Bueno, están marginados. No existen. No tienen negado que existen. Yo no tengo relación con los chinos pero conozco cuatro o cinco chinos no que los veo en lugares diferentes a dos o tres los veo en el casino que saludo siempre con un movimiento de cabeza así y el tipo me hace así. Esa es la relación que tengo con los chinos. De respeto, viste, de pensar que la gente piensa malas cosas, piensa que son sucios que no tienen. Son mongólicos. Sabes cómo juegan, ¿no? Y tienen unos coches. Bueno, pero no sabes cómo juegan. Yo soy un poroto al lado de ellos. Yo me voy de al lado de ellos porque juegan muy fuerte. Mirá que juego de cuatrocientos puntos que es muy fuerte jugar. Me voy a jugar de veinte y a media jugué de veinte. Yo juego de cuatrocientos. Los chinos juegan de dos mil, de tres mil de puntos, ¿no? No dinero. Pero... Claro, porque vivir en China treinta, cuarenta años después de venir a Occidente está chupado. Está chupado. Sos empleado de comercio. Bueno, acá los empleados de comercio trabajaron ocho horas y se acabó. Después son bailarines, rufianes, esposos malentendidos. Los chinos trabajan catorce, quince horas a día y ya está, le ganaron. y además no sufrieron. Sufrieron menos. Bueno, yo me enriquecí así. Mis colegas trabajaban ocho horas a día, yo trabajaba quince horas a día. no porque era chino, sino porque no aguantaba la realidad. Cuando hay mucha gente y actualmente me lo dicen no aguantan a los pacientes. yo no aguantaba la realidad. A los pacientes los aguantaba porque había estudiado para eso. Pero para aguantar la realidad no tengo ningún estudio. Bueno, sí. ¿Aló? ¿Una pregunta más? Podemos pasar al recital. Sí, ¿no? Está bien. No hay ninguna pregunta más. Dice Pedro Lluvera, dice China ha unido armoniosamente a Confucio y a Mao Zedong. Claro. Saben pensar a largo plazo y trabajar duro día a día. Construyen pensando las próximas generaciones no solo en el aquí y ahora. Muy bien, sí, es verdad, es verdad, es eso. Piensa en el futuro, piensa en el futuro. Mirá, más, pero a grandes niveles piensa en el futuro. Ahora hicieron un tren que ningún chino quería viajar porque es muy veloz y además va en un cable, va a a dos metros del suelo. Y los tipos dicen no, pero las nuevas generaciones hicieron un tren para las nuevas generaciones, eso quiere decir. Bueno, hay otro que dice en China tienen unas frutas deliciosas y hacen unos pastelitos riquísimos. Pásame el teléfono. Bueno, a ver. no. 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 No.